Estamos gozando, después del tabaco, y todos al centro de la pista nuevamente. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado. Perdona si te causo dolor, perdona si le digo adiós, como decirle que te hago, como decirle que te hago si estás repulsado. Le he dicho que no, le he dicho que no. Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti estoy olvidando. Si tú quieres, seremos amigos, yo te ayudo a mirar el pasado. No te acerré, no te acerré a un imposible. Ya no te hagas, ni me hagas más daño, ya no. Tú bien sabes que no fue mi culpa, no te fuiste sin hacer nada. Y a pesar que lloré como nunca, ay, yo te guía, no te enamoraba. Luego te fuiste, y te regresabas. No me dijiste, y sin más nada, porque sé, pero fue así. Te brindé la mejor de la suerte, yo me propuse para... Te enamorado, de un ser divino, de un buen amor, que me enseñó a olvidar y a perdonar. Así fue que yo, que yo te dejé de querer. Así fue que yo, que yo te dejé de querer. Y todas, todas, todas me entregué. Y tú, y tú me dejaste tan sola. Así fue que yo, que yo te dejé de querer. Es mi amor, para los dos, que Dios mire de mí. ¡Eh, gozando! ¡Eh, gozando! ¡No, marcarito rico! ¡Y se acabó! ¡Ándale! ¡Claro que sí! ¡Aplausos para todos ustedes! Y bueno, pues aquí seguimos en la espera y en la...